¡Muy buenos días! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Qué horror que haya empezado con esta intro! Pero bueno. Buenos días a todos. El día de hoy es martes y creo que el video pasado, de hecho, el vlog, que si no lo han visto es el vlog número uno, ese es el vlog número dos, lo grabamos el vlog martes. Pero creo que la diferencia ahorita es que ya estoy deshinchada de mi cara. Más o menos. O sea, ahorita me acabo de levantar, entonces por eso tengo la cara de dormida todavía. Eso y más aparte, súmenle que no dormí casi nada bien. No entiendo. O sea, todo el fin de semana estuvo súper largo porque hubo puente. O sea, ayer no se trabajó. Yo, gracias Benito por el puente y por un verano sin tips. Son como... Vean mi reloj y yo. Son como las 11. Creo que son las 11. ¡11, 11! Literalmente. Ah, bueno, ya cambié a 11, 12. Pero sí, tengo mucha hambre, así que voy a desayunar. Tengo una clase de inglés, así que voy a tomar... Bueno, voy a desayunar, voy a hacer lo que pueda de trabajo y voy a tomar mi clase. Porque ya no me da tiempo a hacer más. Ni siquiera de atentar mi cama. Al rato la atiendo. Ya, me hice mi desayuno. Y hoy a mí hice un cafezote. Literalmente un cafezote. Para ver si con esto al menos revivo o no sé algo. Porque tengo flojera de todo. No sé si sea por el sueño o porque después de un largo fin de semana pues ya te acostumbras como no hacer nada y volver a la rutina a veces como... No sé por qué se me antojó como algo muy dulce. Preparé waffles de zanahoria. Como me gusta pasar de zanahoria. Estos eventos salen en secuencias. Es decir, uno ocurrió antes del otro. O uno ocurrió después del otro. Vean que ya se despertó. Buenos días, alegría. Yo hubo ese tiempo de desperta. Bueno, pero yo estaba en mi clase. Ya sé. Y Emily estaba... ¿Qué desayunaste? Cuéntanos. Era un paio de morzano. Ay, sí. Sí lo probé ayer. Estaba muy rico. Es que fuimos a una paradería. Sí, me di cuenta con un pedacito así. No, lo probé ayer cuando estabas tú. Te lo juro que... Bueno, ellos vieron. Yo desayuné unos waffles que de hecho aquí dejé un desastre. Ahorita vamos a tener que limpiar la cocina. Sí, chan, 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 chan. Pero bueno, acabo de terminar mi clase de inglés yo. ¿Qué vas a hacer? Yo sí tengo muchas cosas que hacer de trabajo. Pero no sé si ahorita me tengo que bañar. ¿No se escucha el ruido de la lavadora que puse a lavar ropa? Tal vez. ¿Qué color pusiste a lavar? Todos los colores. Y luego porque suena toda manchada. A ver, chicos, si fueran yo, se bañarían ahorita. Más tarde se podrían hacer... ¿Qué? ¿Trabajar? No trabajar. Sigo teniendo sueño del café. No me hizo nada de efecto. Y en mi clase les juro que ya estaba que quería que se acabara. ¿Cómo no te va a hacer efecto si lo tomas de cafeína? No, sí le puse cafeína, obviamente. Ay, yo le eché de que un día no me... Esta vez, esta vez, no vieron cómo me lo preparé, pero sí le eché más cafeína. O sea, sí le eché de que una cucharota. Ay, miren, miren, ¿cómo te lo preparas? Oigan, chicos, estos se los queríamos decir en el video pasado. Y es que nos estuvieron preguntando un buen, pero de que un buen... Demasiado. En plan en TikTok, en Instagram, en YouTube. Y es que... Es que yo no les quería... Bueno, sí les quería decir, pero como que todavía no les quería decir. La última vez que fuimos a León, o sea, esta última vez, yo llevaba a Ponyboy, porque siempre lo llevo, obviamente. No sé si ya les había dicho, pero nos quedamos en casa de mi abuelita. Y mi abuelita tiene muchos pájaros, ¿ok? O sea, tiene muchos pájaros. Entre ellos tienen ninfas. Entonces, cuando Ponyboy va, bueno, cuando vamos, pues a Ponyboy normalmente lo dejamos como con las otras ninfas, como por la que conviva y así. Entonces lo metemos en la jaula. Y pues a él le encanta, o sea, a él le encanta. Llevan varias veces que pues va. Y pues nada, en una de esas... O sea, esta última vez, cuando salimos como al patio, porque pues era un patio abierto, nos enteramos de que alguien había dejado la jaula abierta y pues los pájaros habían ido. Y lo más raro, o sea, como que lo que nosotros no asimilábamos, es que Ponyboy no se va. O sea, yo sé que ella puede volar, pero Ponyboy no agarra. O sea, me explicó el anda suelto y no es como que le dé el brete de volar. Pero ese día no sé por qué. Probablemente lo que pensamos Evelyn y yo es que hay una granja enfrente y hay muchos animales en plan caballos, burros. Nos sentimos que algo lo asustó y se fue volando. Y pues ya para cuando nosotros salimos, Evelyn alcanzó a ver cómo se estaban yendo. Y si los vimos, pues se fueron dos pajaritos. Si los alcanzamos a ver, los estuvimos buscando un buen de tiempo. Porque por donde vive mi abuelita es como una... Granja. Hay como muchas granjas. Es como de terrenos. O sea, no crean que es como... Las todas tienen patios abiertos de que... Ajá. Entonces pues estuvimos tocando prácticamente en todas. O sea, yo me subía a varios techos como para buscarlos por arriba. No lo encontramos. Si nos aguitamos, ahorita pues si me ven ya más tranquila, pues es que ya pasó... Lo curioso de esto fue que encontramos a los otros. Sí, eso fue lo curioso. Porque les digo que se escaparon... O sea, eran tres. Se escaparon dos. Ponyboy y otro. A una... O sea, literal, la vimos de que... Todo el día que estemos buscando a Ponyboy solo que no la pudimos agarrar. Ponyboy de plano se desapareció. Ya creemos que alguien lo agarró. Y pues queremos pensar que está bien en casita de alguien más. Sí, eso es cierto que igual es eso lo que hace que no nos aguitemos tanto. O sea, que sí, alguien lo está cuidando, pues obviamente. Y pues eso pasó ya hace unas semanas. Sí, ya. Por eso les digo que pusimos... No habíamos querido... Ajá, no habíamos querido hablar de eso, pero pues ya dijimos... Si todos van a empezar a preguntar de qué había pasado, pues ya. Esa es la explicación. Y ahorita les queremos enseñar algo. Tenemos aquí a Pancracio. No se crean, el nombre todavía no está definido, pero comenten aquí ideas de nombres para este nuevo integrante de la familia. Es un bebé. O sea, está súper chiquito, véanlo. Y pues se lo regalé a Emily porque la verdad entramos en una mini depresión. Yo la verdad, yo ya no quería... O sea, yo no quería mascotas. Yo entré como en una negación. O sea, de que yo ya no quería. Dije, ok, no se trata como de sustituir a Ponyboy. Yo le dije a Evelyn que no quería porque luego luego me dijo que pues podíamos comprar otro. Y yo la verdad, no quería en plan, antes de venirnos, regalé la mochila de Ponyboy porque allá mis tíos tienen pajaritos y también les costan mucho. Entonces, yo todo lo que le llevaba a Ponyboy en el viaje, la verdad, se los dejé porque yo estaba en plan, ya no voy a tener otro, ¿sabes? O sea, yo no quería tener otro. Pasó como una semana, la verdad sí me agüité mucho porque pues se siente mucho el cambio. Pero pues un día Evelyn llegó y llegó con el perico. Fue como de... Con el perico y... Ah, sí, no les hemos enseñado. Con un pez. Pero se llama pez. Es que todavía no tiene nombre, yo le digo pez. Es un pez. Vean, está bien padre. Bueno, procede con tu historia. No, o sea, es que la verdad sí se siente feo. Los que hayan tenido mascotas entenderán que no es fácil como luego luego tener otra, ¿saben? Pues, o sea, nos toca cuidarlo, ¿saben? O sea, ya como que poco a poco voy a ir aceptando. Es que les digo, ahorita todavía estoy como medio en shock. Como que lo comparo mucho con Ponyboy todavía. Es normal, es normal. Pero está bien bonito, véanlo. Está bien bebecito. Sí, no sabe ni comer. Hoy me despertó, o sea, creo que sí les digo que neta dormí re mal, como siempre, pero me despertó de que no sé qué hora era las 7 de la mañana, o sea, porque quería comer y es que no sabe, se va a tocar con queringa. Sí. Es como, es un bebecito chiquitito, chiquitito. Y aparte de saludos bien raros, neta, como yo era la persona, la persona, lo más silencioso de este planeta. Y este no, o sea, no, simplemente. Pero bueno, chicos, creo que la cámara está sucia. Yo también me voy a meter a bañar, solamente me traje una playera para plancharla. La verdad que quería ropa blanca, pero, y yo, de nuevo quiero un consejo de señora, ¿cómo le hacen para mantener la ropa blanca? O sea, en plan, yo me pongo una vez una playera nuevecita blanca, la echo a lavar, y cuando sale, ya. O sea, ya, ya, ya tiene manchas. O sea, en plan, ya tiene círculos de no sé qué. Porque ni siquiera las mancho, o sea, literal, las meto intactas. No sé si la lavadora las mancha o qué pasa, pero... Estoy en el baño, ya me traje mi ropa. Yo no sé por qué daré la costumbre desde muy pequeña de traerme mi ropa al baño, o sea, escogerla antes de meterme a bañar, traerla al baño, y salir del baño cambiada. En plan, yo sé que mucha gente que sale con su batita y escoge su outfit tipo Evelyn, pero yo no. ¿Será que siempre me dio muy igual lo que me ponía? Debo mejorar mis hábitos. Al final sí me metí a bañar, y ustedes no saben lo mucho que he ocupado de ese baño. Como que ahorita sí me despertó un poquito, un poquito más. Y me estoy haciendo mi skin care para ahorita ya cambiarme y seguir haciendo todo lo que estaba haciendo. Literal, fue un baño súper, súper rápido, pero refrescante. Aparte estos días ya están haciendo mucho calor, entonces justo innecesario. También lo que voy a hacer el día de hoy va a ser limpiar mis piercings, y esto no me gusta mucho porque al quitármelos, la verdad es que sí me duele bastante. Pero, ¡ah, no! Y yo voy a omitir esta escena, ¿ok? Para que me vean. Vean, ya salimos de bañarnos las dos, y Emily, al parecer, va a limpiar su cuarto. Oye. Ay, yo sí barro casi todo los días. Sí, la verdad, es que, a ver, creo que a mí hay tareas que me gustan, que a Emily no. Por ejemplo, a mí me gustan lavar los trastes. A ti no te gusta. Y a ti, bueno, al parecer te gusta barrer, no sé si te gusta barrer, ¿te gusta barrer? ¿No? No, bueno, pero prefiero irse a lavar trastes. Ah, bueno, yo la verdad, barrer no me gusta, no sé por qué, como que me estresa estar agachada, o sea, como que, a ver, barrer, en esa posición de barrer. Es que Emily... Yo barro así, yo barro así. Como que una sentadilla con cada barrida. No, pero es que Emily, aparte, antes de que tenía igual las semillas y así, tenía como todo acá de este lado. O sea, llenaba un recogedor diario, luego siempre que entran a mi cuarto, o sea, yo a mí me daba pena porque si ya no manches, está un cochinero, lo limpio a diario, ahora imagínense. Sí. O sea, a Emily como que no sé. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a limpiar la cocina? No. Sí. ¿Quieres ir a Mora Mora? No. Ay, yo sí quiero ir a Mora Mora. ¿Qué quieres hacer? No sé, pero eso no. Ah, yo solamente ocupo ir al Walmart. ¿A qué? A comprar toallas. Ok. Y ya, creo. Pues ahorita Chance iba a venir a ver el departamento, creo, de lado. No me mire todos los días, no me mire. Ah, bueno. Y hay que pedirle la jaula. Ah, miren, les voy a enseñar acá lo puse a ustedes, porque luego me preguntaron que dónde lo puse, porque yo ya puse mi escritorio acá. Entonces, ¿y dónde está? Ahí está. No. Ay, cosita. Pero ya la acomodó toda acá. Sí, pero sí le voy a pedir la jaula, porque es que ¿saben qué noté? Que no le gusta, o sea, ninguna parte de mi clóset, ya tenemos como cuatro días con él, y no le gusta nada, o sea, no se queda dormido en ningún sitio, a menos que yo lo agarre, y digo, está bien, pero pues tampoco quiero que se acostumbre a estar siempre encima de mí, ¿saben? porque tú no siempre voy a poder tenerlo, y si quiero comprarle la jaula, y sirve que no se hace tanto cochinero, porque con la jaula pues solo le quito como una laminita, y es que no les enseñaron, es una jaula, es una jaula alta y grande, entonces pues para que la sienta como su casita, pero es que, vean, o sea, no le gusta estar, o sea, bueno, es que soy muy pequeño, o sea, o sea, pero es que hagan de cuenta que yo fui porque quería una nueva marca, que se llama Glow Receptive, Glow Receptive, ay, compraste esa crema, que es como, sí, no están viendo que este pancárez está arriba del teléfono, sí están viendo, entonces yo compré, quería esta, la que compré, bien, está bien bonita, el empaquecito está bien lindo, ay, sí está bonita, pero yo la probé y no me gustó, bueno, a mí sí me gustó mucho, aparte es de sandía, entonces me dijeron que había una promoción, que si compraba más de dos productos, me regalaban de que productos gratis, y yo de, y que te regalaron, y me regalaron, o sea, bueno, me hicieron comprar otro, que es este, que es como, igual una mascarilla, bueno, más bien, esta es una mascarilla de noche, un suerito de noche, y está súper bonita, ay, no, Evelyn, siento que la verdad que solo lo compras por los empaques, la verdad, sí, no, Evelyn se deja llevar por los empaques, vean esto, y la verdad, sí, 10 de 10, los compro por los empaques, 100% seguro, no, yo me puse esta crema, y huele, o sea, literal, han probado esos dulces de sandía, que literal, están todos empalagosos, que saben a sandía súper artificial, imagínense que están embarrando un dulce de sandía en las manos, ni siquiera, ni siquiera huele fresco, quiero continuar mi unboxing, y me regalaron, me regalaron esta como cosmetiquera, que es una bolsita, que trae, esta linda, es de MAC, y también trae su, y además, para cuando te es el kicker, ponerte en la cara, yo necesito eso, en el otro vlog les dije que necesito una, y también me regalaron, muchas pruebitas, como de estas, o sea, de cosmetics, yo nunca me pongo esas cuando me las dan, no sé qué les hago, pero no me las pongo, y también me regalaron, esto, que esto, si no sé qué sea, creo que es una crema, y también me regalaron, ¿y por qué dices que te, que te engañaron? limpiador, porque yo como que me esperaba algo mejor, ay no, pues qué querías, no sé, me esperaba un producto como, algo dior, no te creas, no sé, algo bien, no sé, pues eso no está mal, tampoco compraste tanto, bueno sí, la verdad estuvo muy bien, ya, me arrepiento, oigan, antes de limpiar el desastre en mi cocina, me voy a hacer, un toast, no sé por qué se me antojó como, un toast, ya sea dulce o salado, como, mermelada, o, con aguacate, no sé, pero bueno, literalmente ya estoy, de que prendí la estufa, y voy a hacerme, el toast, y ya, oigan, pues si me hice un toast, de hecho ya me lo comí, me lo acabé, y ahorita se me antojó hacerme, a veces me siento la persona más rara del mundo, porque como que se me antojan comidas, que no van como, de acuerdo a los horarios, yo ahorita me hice un huevo, son las 4 de la tarde, y, siento que no es como, una comida que sea para estas horas del día, pero bueno, no importa, si me pongo a trabajar, aquí está Francesco, Francesco, ya no sé qué nombre tiene hoy, huele milanesa, ¿no? ¿qué hiciste? Un huevo, nada que ver, le estaba haciendo que se me hizo rara, porque se me antojó un huevo, a las 4 de la tarde, huele bien rico, huele bien rico, huele como empanizado, pero tenía mucha hambre, ya tienes muchas abejas aquí, ¿no? Sí, y ya abejas 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 abejas, sí te dije que estas me las mandó una escritora, ¿verdad? ay, qué linda, ¿estás reorganizando? No, estaba grabando un tiktok, y me tocó sacar todo, yo no tengo que guardar, ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué sacaste todo? Porque estaba grabando un tiktok de libros pendientes, y así, oye, ¿por qué? Ay, ya, no, nada, no, yo puedo preguntar sobre el Merlin que tienes allá, pero ya me acordé que te lo dio, Ala, Ah, sí, creo que aquí no se lo trae, sí, bueno, adiós, Rafael, a verlo, no, sí, no, vean, es que yo una vez, Alan es muy fan de los Funko, y yo una vez le dije que yo no era fan de los Funko, pero, procedí a regalarte un Funko, pero le dije, o sea, que si yo tuviera uno, comprara uno, solamente sabían de esta película, porque esta película, o sea, es mi película favorita de Disney, y un día de random, llegó con un paquete, es que Alan es como bien raro, o no, yo con una mochila, y yo, tú, porque Alan nunca carga nada, y de la nada, yo no sé qué estaba haciendo, o sea, pero, literal, sacó una caja, o sea, era una caja, no era un regalo, una caja, y no se me la dejó lavar de la cocina, y yo le dije, es tuyo, o sea, ¿por qué lo dejas aquí? Y él me dice, no, y así estuvo un rato hasta que le pregunté, bueno, Alan, esto qué, te lo vas a llevar, y me dijo, es tuyo, o sea, es que Alan como que no te dice las cosas bien, ¿sabes? O sea, literal, te la mienta en la cara, pero de esa forma le demuestra. Porque él no es lindo, más bien le da pena ser lindo. Exacto. Ajá. Eso, y también vean esto. Hablando de Alan, ahorita me marcó y no le contesté. Me dio esta lámpara que al parecer ya se descargó. Está bien bonita. Sí, está bien padre. ¿Se acuerdan cuando Emily les dijo que esta avestruz comía con una jeringa? Más bien que no sabe comer y que come con una jeringa. Literalmente aquí está su jeringa de comida, ignoren que aquí tiene un batallero, bueno, tenemos un batallero. La comida de, no, ¿qué dije? Sí. Jeringa de comida y la jeringa de agua. Y sí, con toallitas y todo, parece un bebé chiquito. Imagínense tener un bebé de verdad. ¿Sabes qué video estaría bueno hacer? El de 24 horas como embarazadas con una panza. Ay no, yo no duraría. Yo digo que cuando este video llega a 5 mil likes lo hacemos. No. Sí. Oigan, Emily va a pintar esta pared de la cocina que se quedó como con unas manchas. Vean, aquí está de su rodillo. Y yo mientras estoy, de hecho estoy grabando un TikTok por eso está mi celular ahí. De organizando como la cocina porque la estoy limpiando y literal estoy vaciando como todas las cosas que habíamos comprado en los recipientes que tenemos. Que ya saben que nos gusta como ordenar todo así súper. Bueno, me gusta. Ordenar todo súper estéril. Pues ahorita estamos de trabajadoras que. Yo le dije a Emily, no puedo, lo pinto después cuando tenga una ropa que no quiera. Y me dicen, no, es mi poquita, no salpica, no fuera tu ropa. ¿Qué salpicó? O sea, esto cuando lo hago así, salpica gotitas. Ahorita me cae en una. Ah, bueno, pues entonces cámbiate o algo después. ¿Pero pues qué me pongo? Tú dijiste que luego con una ropa que no me importe. Por eso, pero necesito conseguir algo que no quiera. Toda la ropa que sacamos está en el closet. Busca algo feo. Mira cómo viene azul esto. Sí, pues es que es diferente. O sea, porque lo que me dijeron de la pintura es que la que, o sea, la que estaba pintada abajo se ve amarilla porque ya está vieja, no es que es el tono así, entonces por eso ya no pude conseguir un tono. Pues igual. Evelyn se puso a ordenar toda la cocina. Encontramos una caja que es dulce de las posadas, ¿saben? De Navidad. Pero dulces buenos. Años de Navidad. O sea, los jugotes están buenos. Sí, están hechos polvo. Los cotis. Es que miren, a ver, yo considero que está mal que tiremos las cosas, pero a ver, tú no te los vas a comer, Evelyn. Evelyn me echa la responsabilidad a mí porque sabe que ese tipo de cosas es más probable que yo me lo coma, pero yo no me lo voy a comer, entonces solo voy a estar ahí. A ver, probé este sabor. No está bien. A mí sí me gustan esas paletas, son mis favoritas. Yo digo que ya, tienen un buen y no nos los hemos comido. Yo solo voy a salvar lo que sí quiero. ¿Pero qué? ¿La caja queda? ¿O la guardo? No. Es que estoy segura que los había probado y me habían gustado. No, manches, sí que son. Jabe a yogurt. Literal, imagínense que están comiendo un yogurt con fruta rojo. Hay dos sabores. Este es yogurt natural. No puedo masticar. No, pero esos sí me gustaron. Está bien. Oigan, chicos, yo ya me arreglé para irme al gym. Estaba entre sí o no, pero sí, porque ayer no fui y en todo el fin de semana tampoco fui. Bueno, más bien, sí, ¿no? Bueno, sí, Emily, cómo vas a verlo, pero sí. Vean mi playera. Es de, adivinen qué. Ustedes tienen que comentarlo. Espero que hayan adivinado, se acaban las pistas y no les voy a decir la respuesta, pero saben todos de qué hablo. Adiós, que fue el pof. Me voy. Es que nuestro gym todavía no está funcionando, entonces tengo que ir al gym de mi mejor amigo, que es en otro edificio. Estoy cansada, pero bueno. Oigan, ya salí del gimnasio y vine con Aloncín. Y vean quién está aquí. Das está en videollamada. ¿Desde dónde? En New York. ¡Uh, uh! Ya la extrañamos mucho, ya queremos que se regrese, pero está viviendo su vida loca allá. Su mejor vida. Su mejor vida. Y al final del día, siempre somos mi cena en mi sala y yo contra el mundo. Bueno, siempre me pongo a ver una película o una serie, pero ahorita no sé. Y también acá tengo mi licuado de proteína. Claro que sí, ¿cómo no? Ay, véanlo. Ella se quiere dormir. Ah, no. No se quiere dormir. Pero es que le gusta lo calentito. Ay, qué bello, qué bello eres. Bueno, chicos, ya aquí nos vamos a mimir, nos vamos a despedir. Esperemos que les haya gustado el vlog número dos. Y esperen ahora el vlog número dos. Número tres. No, ese es el número dos. Ah, sí. Ese es el dos. Y Micaela dice... En el tres hay que ir a un acuario. A la viaria mejor. A la... Pero... Se podrá grabar, siento que hay mucho ruido. Y ya vamos a Micaela a pasear. No, Micaela no va a salir de este... Está muy pequeño, imagínate que le da algo. Está demasiado pequeño para salir. Y está peloncito de aquí. No lo va a dejar tener novia hasta los 31. No va a tener novia. Solo se me ocurre esa edad. Ni siquiera sé si llega a esa edad, no veo. Ay, no. Sabes que vi que viven como 5 años solamente. ¿Es en serio? Sí, estos viven menos. ¿Qué? No lo pensé. De 5 a 10 años. Sí, porque las ninfas sí vivían de 15 a 20. Bueno. Micaela, te tenemos que disfrutar más. Espero que los vlogs les estén gustando. Siento que la neta sí estamos dando un tremendo cambio. Sí. No sé si ya les dijimos, pero la idea literal es que sean súper orgánicos. O sea, que en plan, le enseñan. Conozcan nuestra vida bien. Exacto. Porque nosotros los queríamos ser como más dinámicos, como para que no se aburrieran tanto. Y además, no sé si sepan que estos videos yo los voy a editar yo. Entonces, pues nada, yo quería que supieran que yo estoy detrás de la edición. Porque yo, o sea, si han visto mis videos, pues saben, como que he edito súper, así como súper franqui y así. Pues si no, vean, esperamos meterles lo mismo. Y nada, esperemos que les estén gustando mucho. Mucho más que los otros. Sí, denle like, que nos ayudan muchísimo con eso. Sí. Suscríbanse y nos vemos por el siguiente video. Bye. Bye.